El te dio planetas, yo te di galaxias El te dio tormentas, yo te di la calma Que al final de cuentas eso nunca tuvo gracia Y por esa noche linda te doy gracias Ella, ella es una malcriada, malcriada Solo me llamas cuando estás necesitas Y yo bien loco por darte otra probada Ey, tú me haces el mundo viajar, mami Como volver a estar juntos No para quererte, sino para quitarte el conjunto Con tu piel yo me fundo Mientras se va resolviendo el asunto Nena, solo me queda un recuerdo Y es cuando en tu cuerpo me pierdo, ok Buscando robarte un beso, oh, oh No olvido que ese momento Baby, yo sé que piensas en mí todavía Me estoy lastimando viendo tu fotografía Y yo sé que piensas en mí todavía Un recuerdo, oh, oh Baby, yo sé que piensas en mí todavía Me estoy lastimando viendo tu fotografía Yo sé que piensas en mí todavía Un recuerdo, oh, oh Si piensas en mí, házmelo saber Pa' buscarte y llevarte vuelta al amanecer Al parecer quiere desaparecerse Perderse conmigo esta noche a lo bien Y también sé que quiere lo mismo Algo me dice mi instinto Lo que tú y yo hacemos es algo distinto Más que romántico y lindo Ella quiere perderse pero no se atreve Yo sé que tú quieres, dice no se puede ¿Qué tal si nos vemos? Un rato el juez Yo sé que en tu mente tienes poderes Tan solo dime si lo hacemos Después del cine nos envolvemos Todos los fines, mami, lo resolvemos Cuando yo quiero recordarlo, dalo Oh, 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 oh Mami, cómo te extraño Baby, yo sé que piensas en mí todavía Me estoy lastimando viendo tu fotografía Y yo sé que piensas en mí todavía Un recuerdo, oh, oh Baby, yo sé que piensas en mí todavía Me estoy lastimando viendo tu fotografía Yo sé que piensas en mí todavía Un recuerdo, oh, oh King Salomón El Ori and D Lo del pánico Pa' la baby Ando con el King de Cali Oíste Oíste Y oíste